Me va a ver A no ser que venga por aquí Uh, la has cagado Eh, no Por aquí va a haber algo más Eh Oh dios mio No veo nada otra vez Dope Oh, el que está encima Fuera Ya no le podéis pegar puñetazos a la furgoneta Hay que echarme cuenta a mi, anda Os toca ya un Hanuken Y se apaga el mando Es lo que te digo Tanta fuerza que le pongo Descargo la puta batería Y yo que no le peguen puñetazos a la furgoneta Loco Era bruto en nota Le quita la ametralladora y dije No, voy a pegarle puñetazos al hierro este ¿Por qué no? ¿Por qué no? Come el culo Ahora que puedo moverlo, no te preocupes Venga, seguimos Otra emboscada, quedo presas Los gafas no están descargando No se descarguen No se descarguen Vamos, vamos Dime que tengo ángulo, no tengo ángulo De puta madre Lo he hecho queriendo Lo he hecho queriendo Lo he hecho queriendo Mío Mío Desar... y yo Que estoy intentando desarmar esta mierda Hay un puto franco tirado en el árbol Ah no, en el techo Vale ¿Dónde estás metido? No lo veo No Que bien, que bien estoy defendiendo el camión, eh No dispare Argo más Parece que esto es el final ya, muchachos Que mucha vía no le queda No, aquí viene algo más Seguro Venga, porfa Creo que ya hemos llegado Yeah Polita Que dice Muchos de los editoriales de Jameson ¿El Museo de Cane? Eso no es tan distinto Podría que verlo Mi reputación es suficiente Sin ser culpable Sin ser culpable Por el pilfero de Picasso Si he estado ayudando A la puta policía ¿Cómo vais a pensar Que he estado yo en un museo? Que yo... Aunque tengo clones, ¿no? Pero cojones Para tanto no es A ver Hay alguna emergencia por aquí Mmm... Si, la bomba que acabo de joder Pues ya está Vamos a poner la fotito esta No, a la foto he dicho ¿Son los gemelos otra vez? No son los gemelos Es el cateto de Kletus Cassidy No son los gemelos Yo era tal vez seis años. Yo vi morir a un perro después de que se fue golpeado por un carro. Hay algo en sus ojos que no podía mirar. ¿Qué vio mientras su vida se deslizó? Yo quería saber. Yo tenía que saber. Mi mamá era vieja. Ella iba a morir de pronto. Así que yo simplemente... ...puedo levantar el proceso. Pusí a ella por las paredes. Pero cuando llegué a ella. Ella ya estaba muerta. Así que... Decidí que tenía que hacerlo de nuevo. El típico test de psicópata. Escúchame, ¿tú has visto alguna vez a un animal morir? ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¡Eh, psicópata! Ya está. Es infalible. Vamos a echarle cuenta al fuego, anda. Y después vamos para el museo. No os preocupéis. Ya ha llegado aquí vuestro amigo el bombero Spiderman. Tengo que hacer un calendario. Con todos los trajes que estoy teniendo. Y con los sexy que soy. Ya. Soy bombero. Tengo cuerpazo. Y un viaje de modelito. ¿Por qué no tengo un calendario ya? Es lo que yo me pregunto. Vengo, vengo. No te preocupes. Suéltate rapidito que hay más gente. Que no eres la única, Monica. Ah, no te preocupes. Ya estoy aquí. No sé cómo no estás muerto con los troncos estos ardiendo. Pero oye, yo que me alegre. ¡Listo! Spiderman salvó a mamá. Que es lo que más es gracia. No he visto ni un niño todavía. Son todos adultos. Venga, ya sí, para el museo. ¿Dónde está...? Pues mejor tú también. Aunque por ahí hay un cómic. Que quiero. Vamos. Ahí te he visto. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Listo! A intro. Las garras de la gata. ¡Meow! Que tampoco había camisetas más grandes, ¿sabes? Me encanta como voy en plan sigilo pero el traje está brillando. El sentido de aranido se puede mejorar. Sí, ya me he dado cuenta, lo he hecho. Eh... ¡Dispara ya! ¡Ah, coño! No hay más cámaras, ¿no? Eh, allí hay una. ¡Oh, casi tío! Lo tenía encima. ¡Eh, mío! ¿No ves? Aquí me hubiera venido de puta madre el traje de Noir. El de sigilo. Porque te mejora el alcance. Y yo... ¿Por qué tengo hasta la araña en la pantalla? Te mejora el alcance y esto y lo otro. Y es la hostia. Pero me está encantando muchísimo la variedad de estilo que le dan. No es tan exagerado, ¿no? O sea, prácticamente lo juegan lo mismo. Pero le da un poquito de variedad a los trajes, oye. No es simplemente algo estético. Ya habéis parado de hablar, ¿no? Pues entonces ahora es cuando me quedo con vuestros cucús. Desde aquí. Ahí, desde la bandera. Salta para la bandera, muchachos. Me descuergo. Y me hago con... ¡Oh, mío! ¡No, no me has visto! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¿Listo? Seguro que no me encuentras. No, pues no me han encontrado. Había alguien debajo. Sí. Ah, no. Pero en la otra planta. Más cámaras por aquí. Creo que no. Por aquí, chavalito que voy. Shhh, con cuidado. No, tú no has visto nada de nada. ¡Te callas la boca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me han descubierto! ¿Dónde estoy? Y... No, no llego a las paredes. Mierda. Pues a este... A este pilar. Y después hacia allí. No llego. Para la bandera. Otra vez la cámara. Otra vez la cámara. ¿Qué dice? Que se la ha quitado. Ah, no. Que esa no la habré... No habré apagado esa... cámara. Estoy encima de un nota. ¡Mío! ¡Ah! Por lo que sea... Por lo que sea... Por lo que sea los matones esto lo que... La cosita esta. La tontería de rabillo del ojo. No, no tiene. El lao... La... La... ¿Cómo se llama? Eh... El perímetro visual que tienen. Es una amiguita. En plan... Lo único que tengo delante. Y... Ya se. Aunque los cabrones se giran de repente. Porque escuchan una p*** mosca. Y ya la has cagado. Y... Tu eres... MÍ... ¡Aina! ¡Qué bonito! MMMM. Poco a poco. Huah! Ojo, tu estas muy caliente Felicia hija Tal vez falta encontrar algo, eh Yo con todo el cariño del mundo te lo digo Eso no es bueno Tener tanto guardado Mierda No, Bruno no esta Bruno esta de descanso hoy Aunque bueno, ahora por lo menos, eh, es un mio Me encanta como ha gritado, pero se ha callado de repente en plan No, no hay una Aquel esta separado Aquel esta separado Mierda Y nadie se fija en los capullos que hay por ahí corregando, eh No, eso no es nada Las telarañas, eso estaba antes Había uno debajo, pero se ha acercado Me cago, me cago en la hostia Y otra cámara, hostia, me van a ver Me va a ver A no ser que venga por aquí Uh, la has cagao Que busca Que busca Ah, mierda Estaba andando en la pared, muchacho Tu no sabes que no estaba avanzando Y me voy En plan, no, si sigo insistiendo tarde o temprano voy a salir de aquí Oh, la cámara Lecho Estoy sin peinar Yip Vale, otra vez Empezamos de nuevo En un momento de esto Me pegan un linternazo Y aunque estén en la otra punta Me están viendo Que en verdad es realista No, en plan No, tienes que estar dentro de 5 metros O sea En 5 metros de alcance Para que te pueda ver aunque esté apuntando en tu dirección Aquí están apuntando para donde estás Tú te ven Me encanta como se mueve Es que han pulido demasiado el suelo Entonces Patinan un poco los chavales Espérate conmigo, anda No te preocupes Ya no te va a resbalar más Y... Oh ¿Qué le ha pasado a tu amigo? Está bien No, ahí no hay nada Y... Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío No, no es mío Da igual A chuparla, ya no tienes arma Dame el arma Y... Y... A por tú Que te voy Shhh... Ya está I was in the zone I was in the zone Uy... Uy... Y hasta... Y hasta negra Y... Y hasta negra Te has dado cuenta donde le tiran las redes, no? Tengo once años y me ha hecho gracia porque has hecho la broma con las tetas jajajaja Pero es que es verdad, le he tirado la red de arpecho ¿Dónde estás metida? Chameji, te estoy viendo, hija Dura de... De coger ni polla Ahora vamos a hacer Que no nos vea No, que no nos vea Y... ¡Hola! ¡Uh! ¿Qué hace ahí? ¿Para qué anda? ¿Dónde está? Haga, gira la cámara que me cuesta mucho trabajo Tú antes no tenías esta velocidad, boneca Antes era una ladrona nada más Y te tuve que rescatar en el primero ¡Que no me cortes! ¿Te puedo curar? ¡Ah! Vale, ahora es... ¡Ah! ¿Sabéis que me intento curar a cerda? Y aquí no puedo Tengo que estar en algún tipo de superficie horizontal Vale, última vez que lo intento Aunque creo que no me va a dejar Y... ¡Ah! ¡Mierda! Y ya dónde coño está Ya la has cagado Me gusta que no me deje curarme, ¿no? Pero me ha tocado mucho los huevos Me gusta, pero me ha tocado los huevos Está mirando para allá, ¿no? ¡Epa, cacerda! ¡Y él! ¡Ah! ¡U! ¡I! ¡U! ¡Dios! Me corté la cara con las uñas de mierda ¡U! ¡Ah! ¡Venga, boneca! ¡No peguen más porteretas! ¡Ven con papi! Y ahora sé que no me puedo curar Así que vamos a intentar Que no nos vea saltando Hacia aquí ¡Yeah! No se lo espera El hombre araña Un culo Y un destino ¡Que sean mías! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ven para acá! ¡Anda! ¡Que te quedan ahí menos! ¡Ja! ¡Uh! Y me corta Me voy a cagar en tu... Boca Estás abajo y te he visto Llegate a la pared ¡Anda! ¡Eh! ¡Uno lo brama! ¡Oh! ¡Vamos a escucharte en mitad de la pelea! ¡Oh! Pero no sabes que no puedes acabar conmigo Porque soy el mejor Y porque te pongo demasiado ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, te he dicho! ¿Qué ya? ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Amás ultra! ¡Oh! Tu�� no estaba en esto, Felicia ¡Fales! Cuéntame lo que hizo tu Después,' itro transferida a Ravencroft El reis Viene a visitar Justo para ser claros ¿Estamos hablando de Wilson Fisk? Sí Sí Dije que sabía que eraviembre esas alito Y a mi Pero.. ệnını me p Aha ¡Esto es como siempre funciona, ¿no? Los doctores hicieron expérimen todos Ellos llamaron DNA, o criss-crossing... Genetic intercambio? Ya has visto lo que puede suceder. ¿Por qué lo harías hacer con ti mismo? Llevo, tú eres rosa. Lo haré para ti, así que seré como ti. Así que podamos estar juntos. Pero luego Kingpin me pidió a matar a ti, o a morir a ti mismo. No puedo. No puedo. Felicia, yo... No sé qué decir. No le dices nada. Hazmelo aquí. No me interesa en tu cara, solo en tus ojos. Oh! Puedo darte ayuda. Proteger, una nueva vida, segura de Kingpin. Y... Quizás... Quizás algún día... Podemos conocernos como... personas normales. No quiero ser personas normales. Correga conmigo. Vamos a ir a un lugar exótico. Con nuestro poder podemos vivir como royalties. Un lugar exótico. Un lugar exótico. Un romance. Y eso suena terrible para ti. No, pero tengo... ... responsabilidades. No soy una de ellas. No me preocupes. No me preocupes conmigo. Siempre he hecho bien con un objetivo en mi lado. No puedo simplemente dejarlo. Fisk tiene demasiados policías. Si estoy en custodia, soy tan bueno como muerto. No puedes hacer eso conmigo más que lo puedo hacer conmigo. No... No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Bueno... Pues... Ha estado bien. Mi aliado. Mi enemigo. Mi compañera. Mi asesina. Mi... Chiqui, chiqui, bam, bam. Figura desbloqueada. ¿Qué dice? ¿Entonces Craven está con él? ¿Entonces no me digas que Craven? Craven no puede ser de los malos, me ha estado indicando para ellos pero no, no creo. Lo dicho, tengo que enterarme de lo que está pasando y tengo que ir a preguntarle a Harry, pero primero vamos a ir a la tienda de cómics, porque por un lado había como una foto, algo, y por otro, vamos a echarle cuenta la pelea estándar, por otro también, aparte de la foto que tenía que hacerle, que no creo que valga para mucho, porque es algo en plan que me mandaron hacer, sí quiero mirar las figuras y los cómics y los póstiles, tío. Gracias. Gracias. Gracias.